Música Me duele haber perdido mi inocencia y desconfiar tanto, ¿no? Quería que me dijeras algo acerca de eso. Todo el mundo pierde su inocencia porque cuando somos niños nosotros pensamos que somos perfectos. De hecho, ni siquiera pensamos al respecto. Solo somos nosotros mismos. Y después alguien trata de decirnos que hay algo que está mal con nosotros. O que somos demasiado ruidosos o demasiado tranquilos o demasiado petisos o demasiado gordos o no suficientemente inteligentes o no tan bueno como el hermano. Y empezamos a crear una personalidad, una imagen que podamos presentar al mundo. Y eso es lo que hacemos. Y después tenemos que estar constantemente controlándonos a nosotros porque ya no somos más espontáneos. pensamos antes de hablar. No amamos abiertamente. Empezamos a cerrarnos. Empezamos a protegernos. Perdemos todo. Tenemos un aspecto en nosotros. Entonces, después decidimos volver a encontrarnos. Ser reales. Quitarnos las máscaras. Conectarnos con ese amor que siempre ha estado allí. Dar ese amor sin pensar siquiera. Porque el corazón quiere. Y entonces empezamos a vivir en armonía con nosotros mismos. Y entonces después tenemos nuestra inocencia de vuelta. Una de las primeras cosas que se nos enseñan es ser inocentes y ser estúpidos. Se nos enseña que ser inocente es ser estúpido. Se nos enseña eso. Ay, no seas tan inocente. No seas estúpido. No seas así tan ingenuo. No, no te descartes de esa manera. Es horrible eso. Se nos enseña exactamente lo opuesto a quiénes somos. Exactamente lo opuesto. Así que sí. Todos los adultos pierden su inocencia. Desde los inocentes desde los cuatro años en adelante empezamos a cambiar. Y en vez de tener el amor aquí dentro el amor está en el afuera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos, es como una actuación en la que estamos tratando de balancear todo. ¿Cómo puedo mantener, sostener el amor? ¿Cómo puedo controlar el amor? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo me voy a comportar? Y nos modificamos y cambiamos completamente. Ahora puedes retornar a ese lugar. No se fue a ningún lugar, está esperando allí dentro. Sí. No se fue a ningún lugar, no se fue a ningún lugar pero no estar con la vuelta por la vida. No se fue a nunca. Porque sí. No se fue a ningún lugar,